Pues bien, y más nombramientos, el de la almanseña Pilar Callado como nueva directora del Instituto de la Mujer, un organismo ahora incluido en el directorio de la Consejería de Igualdad de la que es responsable Blanca Fernández, que a su vez es también portavoz del Gobierno Regional. Pilar Callado es natural de Almanza, diputada parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha y viene a sustituir en esta legislatura a Araceli Martínez. Callado ha asegurado que los socialistas creen en igualdad y por ello hay que luchar, dice, desde la política municipal y regional.